Eduardo Feynman. Hola Edu, ¿cómo te va? Querido, ¿cómo estamos? ¿Bien? Acá, abrumado por los números. Tremendo, tremendo. Abrumado. Tremendo. Yo más que quedarme en el 12.7 iría al número de alimentos. Total. Porque eso es lo que se siente en el bolsillo de la gente. Esa es la verdadera sensación térmica de la inflación. Exacto. Y está en 14, casi 15. Exactamente. Exactamente. Eso, porque este es un promedio, 12.7 es el promedio. Pero si vos te fijás en la lista de cada una de las cosas que hacen este promedio, hay cosas que están muy abajo, pero las esenciales, esenciales... Alimentos y bebidas, voló. Te mata. Voló. Ahí yo veía... Te mata. Y esa es la verdadera sensación térmica de la inflación. Ahí está. Ahí está. Es 14.3, me parece, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí, alimentos y bebidas, sí. 14.3%. 14.3%, ¿no? O sea, hay cuatro rubros que están por encima del promedio. En el 15 no llego a leer desde acá. El 15.7 y el 15.1 no lo leo desde acá. Prendas de vestir, si no me equivoco, y calzado. Bueno, comida y vestirse. Recreación y cultura, 15. O sea, exactamente. Alimento, que como decís vos, lo más importante en la canasta básica, lo que pega en los conurbanos, en los conglomerados urbanos más pobres, es alimentos y bebidas, 14.3%. Y con un programa, supuestamente, de precios cuidados. Claro. Con acuerdos de precios que ya están, de hecho, detonados, por supuesto, ¿no? Exactamente. Me quedé con esta frase de Fausto, ¿no? Massa no llegó. O sea, ya es un milagro que Massa siga siendo competitivo electoralmente. Es un milagro que haya sacado casi el 30% de los votos. Exactamente. Unión por la patria. Exactamente. Es un milagro. Sí. Que entre el millón y medio de votos de Grabois, más el 21 que sacó, es un milagro, la verdad, sinceramente. Yo no entiendo qué es lo que tiene la gente en la cabeza para seguir votándolos. Yo diría que son rehenes políticos, vos sabés. Son rehenes políticos del peronismo. Hoy en el conurbano bonaerense estaban regalando heladeras, cocinas, colchones, chapas. Claro, algunos vas a comprar con eso, ¿no? Sí. Pero yo lo que le digo a la gente es, agarre todo, agarre la heladera, agarre todo, 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 el lavarropa, lo que sea. Y después vote como tenga ganas. Acá, mira, me decía un consultor hoy que él ve el siguiente escenario. Salida de votos de masa y una disputa por el voto útil entre Milley y Patricia Bullrich. La gente pensando, a ver, ¿qué me conviene más para terminar definitivamente con este gobierno? Sí, para cantidad. ¿Qué me conviene más, votar a Milley o me conviene más votar a Patricia Bullrich? Hoy, por ejemplo, leía sorpresiva encuesta. Bullrich entraría en el balotage. Sí. ¿Te acordás que yo te lo dije, cuándo fue? No me acuerdo si el lunes o el martes. Sí, sí. Que te dije que ya hay un escenario de segunda vuelta posible, ¿no? A pocos días de la selección, estamos a una semana y pico. Bullrich entraría en el balotage y Schiaretti es el candidato con más credibilidad. Fíjate lo que ha crecido Schiaretti. Desde el primer debate hasta ahora. El sorpresa. Era un desconocido. El factor sorpresa ha sido Schiaretti. Es tremendo. Tiene un 55.3% de credibilidad Schiaretti. Sí, los dos debates le han hecho, creo que han generado ese efecto. Fíjate que quedó arriba de Javier Milley en credibilidad. Después viene Milley con el 48.1 y muy cerquita, 47.6, Bullrich. O sea, te das cuenta que hay prácticamente un empate ahí entre Milley y Patricia Bullrich. Muy debajo quedó Miriam Bregman. Sí, señora. Sí, claro. Obviamente. Y más en estas circunstancias. Y más Massa, ni te cuento. Abajo de... Sí, sí, claro. Bueno, credibilidad, Massa. Ahora, me dicen que Massa está en modo Nerón, ¿viste? Modo emperador. Dice, no sé si voy a llegar o no voy a llegar, pero me voy a llevar puestos a unos cuantos. Así. No, lo que hoy leí que él dijo algo así como, no sé si voy a ser presidente, pero que yo a este país le voy a sacar los delincuentes, no sé... No es por eso, por eso está en modo sheriff, en modo justiciero. Este, yo, yo, me van a, me van a, él debe estar pensando, me van a culpar de la inflación, no sé si me van a castigar, pero yo me voy a llevar a los especuladores. Escuchá, me cuenta un amigo, me lo anoté, me mandó un mensaje, ¿no? Sí. En la City hoy había operativos de AFIP, Aduana y Policía Federal, en distintas esquinas del centro porteño. Por ejemplo, en Maipú y Lavalle paraban a los que llevaban bolsos o mochilas. Menos mal que no fue por Lavalle. Todos, el que llevaba un bolso o una mochila, lo paraban y le revisaban a cada uno el bolso o la mochila. Pero ahora, me estamos en la... En búsqueda de pesos y o dólares en efectivo. Al socio de mi amigo le ocurrió, llevaba su mochila, lo pararon, le pidieron el DNI y le revisaron la mochila. Pero, la verdad, más chavista no se puede. La Cuba comunista, la Unión Soviética. Es una locura. Es la Unión Soviética. O sea, hoy, llevas una mochila o un bolso, sos sospechoso de llevar dinero. Es una cosa muy impresionante, ¿no? Sí, sí, y muestra la desesperación también. Y, además, deben creer, sinceramente, me lo decía este amigo hoy, que con esto van a parar la cabeza de la gente de querer dolarizarse. Bueno, hoy... ¿Qué buscan de la gente? Hoy, yo creo que lo que lograron es lo que tenemos ahí en la pantalla, en la franja verde, que dice Blue 980. Yo le quiero decir a la gente, esa es una cotización absolutamente mentirosa. Es un numerito formal. No es cierto. Ninguna de las cotizaciones, en términos generales, sobre todo la del Blue, hoy ha sido un virtual paro de actividades. Un paro cambiario. Han roto el mercado, claro, por miedo, sembrando el miedo, pero no hay cotización. Hoy no hay cotización creíble. Y después les quedan martes, miércoles, jueves y viernes. Después les quedan cuatro rondas cambiarias. Exacto. La semana que viene. Exacto. Porque mañana es feriado, el lunes es feriado. Exacto. Así que les quedan cuatro. Yo calculo que en las próximas cuatro van a ser más o menos lo mismo. Te van a revisar hasta la, qué sé yo, hasta la billetera. Sí, para que... Qué sé yo, pero hoy por hoy, el que tiene plata encima es prácticamente un delincuente que está lavando guita. Si vos tenés efectivo, sean pesos o dólares, lo que sea. Vos sospechosos. Qué sé yo. Y resulta que para ir a comprar un asado, poneme lo del asado, por favor. Supete que quieras ir en efectivo a pagar un asado. En efectivo. Mirá. 20.800 mangos, tres chorizos, tres morcillas, un kilo y medio de asado, un kilo y medio de vacío y una bolsa de carbón. Y sí, la plata la vas a tener que llevar en la mochila. Te van a parar y te van a decir, perdón, señor. Sí. ¿A dónde va con 20.800 pesos? A la carnicería de... ¿A dónde va? De Ramón. ¿A dónde va con tanta plata? Sí. ¿De dónde sacó la plata? ¿Usted me puede justificar los 20.800? Ahora me los tiene que justificar. Sí, exacto. Ahora, ¿eh? Ahora. Exacto. ¿Me lo puede justificar? Porque si no, usted es sospechoso de lavado. ¿Cómo sé yo que usted me dice que va a la carnicería y usted no va a una cueva? ¿Cómo sé yo que... Que berreta... Este gobierno se termina. Sí. Sea quien sea, pero que se termine. Sí. Basta, 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 basta. Sí, porque está terminando de la peor manera. Basta. Y dejando... Digamos, y creo que será recordado de la peor manera. Mirá. Hoy, di ahí, revisando Twitter, vi un tuit de Florencio Randazzo. Y puso un video muy interesante. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Un video muy interesante que es Dato mata a relato. ¿No? Dale, ponelo. ¿Cómo va a ser masa para bajar la inflación de acá en adelante? Bueno, lo primero que le diría es... Que... Tenemos ciento y pico de inflación. Algo tiene que hacer ahí. ¿Qué va a ser? El año que viene. ¿Cómo planeás frenar la inflación? ¿Y cuándo vamos a empezar a ver la baja de inflación? El mismo año que viene. ¿Qué va a ser para terminar con la inflación? Porque creo que hoy en día la mayor preocupación que tenemos todos los argentinos tiene que ver con esto, ¿no? Los precios que se disparan todo el tiempo. Nosotros tenemos inflación porque no tenemos moneda. Ahora, ahora explicamos la inflación. Está todo bien, bolas, pero vos partes de gobierno. Sí. Hacete cargo, ¿no? No me digas más, ah, pero Macri o la sequía, no me hice la bola, ¿viste? O sea, todo bien. No, está bien, pero... Para eso te votamos. Está bien, pero no, a mí no me votaron. Yo soy ministro de Economía. Dato mata relato. No soy yo, a mí no me votaron. A mí no me votaron, sí me votaron. Este no es mi gobierno. Pero sí lo votaron. Sí, obvio que lo votaron si estaba en la boleta. Vos la votaste. Le mando un saludo a Ramón que nos está viendo. Nos están viendo en la carnicería, allá en Pilar. Así que... ¿Y? No, nos mandan... Gracias por el saludo, los estamos viendo, dicen. Ah, ok. Están esperando que entre gente. Ah, ok. Normalmente Ramón no estaba mirando la televisión. Ramón debe estar esperando que entre gente ahora. Hay carnicerías en la provincia de Buenos Aires del Coromano que tuvieron que cerrar por falta de venta. Sí. ¿Vos sabés qué? Es tremendo. Está durísimo, Eduardo. No, no, está tremendo. Está durísimo. Está tremendo. Ayer, ¿cuándo fui al supermercado? Un supermercado de los tantos supermercados chinos allá en la zona de Pilar. ¿Sabés qué? Me impactó que había cuatro o cinco cajeras y los dueños, viste, siempre están en la caja. Pagás con tarjeta, tenés que ir a la caja, no te cobra la cajera. Pasío el supermercado. Y era un horario, te diría, mediodía. Era un horario vacío. Éramos tres personas. Yo iba a comprar unas cosas para mi madre. Tres personas. Bueno, es así. No, no, porque lo decía recién Fauto Espotorno. Los índices, seguro Willy lo tiene. La producción industrial está calculando, digamos, una recesión padraza, decían, ¿no? Sí. Terrible. Mirá, revista dislocada, año 1967, historieta, historieta. Mirá si no, no es igual ahora. Ponelo, ponelo, ponelo. Ahí está. Casa de cambio. Y esos pesos argentinos los usamos para envolver. Ah, maestro. ¿Este era el Andrew? Sí. Este era el genio, ¿no? Creo que era el Andrew. Qué maravilloso. Qué déjà vu, qué ruedita del hámster. Yo decía, ayer, quieren que busquemos los procedimientos en la peatonal. Busquemos los monólogos de Tato. Muchachos, lean historias, los monólogos de Tato. ¿Cuánto le durará a Massa el procedimiento policial, la represión por el de los perros en la calle Florida? Hasta las elecciones. ¿Viste el dólar futuro? Hasta las elecciones. ¿Viste el dólar futuro? Pablo, por favor. ¿Vos lo seguís día a día? Yo lo sigo día a día. ¿Y ahora cuánto está? Fin de diciembre. Poneme la placa. 930 dólar oficial. Oficial. Futuro en diciembre, 930. A partir de enero, el mercado descuenta... Les aclaro, el dólar que hoy está a 3.50. El mercado lo ve a 930 en diciembre. Es una timba, ¿no? Para mí es una timba. El que juega al dólar oficial es una timba. Porque vos apostás a que va a estar en diciembre. No, se hacen operaciones. Ya lo sé, bueno, bueno. Claro. Pero se hacen operaciones timbiando. Es cobertura también. Lo que pasa es que si no está a 930... Es un seguro. Es un seguro de cambio. Mirá, mirá. Futuro a diciembre, 930. Enero, 1.200. Febrero, 1.340. Si no llega a 930, perdiste todo. No, no, no. Perdés por la diferencia. Pero aparte, ojo, que es el futuro del dólar oficial. Sí, sí, sí. Por eso. El funde el dólar hoy de 980. No, no, no. Por eso digo. A ver, con este cuadro, ¿sabes lo que me dijo Fausto Espotorno? Me lo dijo en la pausa. Le digo, ¿te animás a decirlo? Sí, sí, dice. El mercado está descontando la dolarización. El mercado ve... ¿La dolarización o está descontando... La unificación cambiaría. Ah, bueno, bueno, por eso. No, pero no es lo mismo. Pre-dolarización. No es lo mismo. Una pasa la dolarización y otra cosa es... El mercado empieza a... O está descontando que va a haber una brutal devaluación. Las dos cosas. Todo lo que estamos diciendo. La dolarización de hecho, Eduardo. Es decir... No, no te vas a dolarizar. ¿Qué le falta? Está descontando la alta probabilidad de que Milley pueda ser electo y que finalmente, por efecto de Milley, lo que ocurre el 23 de octubre o el 20 de noviembre, el mercado empuje, se anticipe a una posible dolarización. Pero el mismo Milley te dijo que no va a dolarizar al otro día, en 24 meses. Está bien, pero el mercado está viendo una unificación cambiaria. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, viste lo que le preguntamos a Levi-Geyati. ¿Cuál es la idea de Melconian? Que no terminan... Yo veo... Que no terminan de blanquear. Por ahí sí, por ahí no. Ellos estaban pensando, como paso previo a la bimonetariedad, una simplificación cambiaria. Es decir, un desdoblamiento. Willy, ayúdame para no meter la palda. Un dólar comercial y un dólar financiero, por ejemplo. Dice, el mercado ya está diciendo... No, eso olvidaste. Vamos hacia una unificación cambiaria. Una devaluación del oficial que sea real con el valor de mercado del dólar. Sí. Ojo que esa devaluación puede ser antes. Porque, ¿qué pasa? El Banco Central está interviniendo en el dólar futuro de octubre y noviembre. Está vendiendo y te lo mantiene abajo. Pero claramente puede ser el día anterior, los meses anteriores. Sí. Octubre o noviembre. De 23 al 24, el 25 de octubre. Si masa queda totalmente afuera... Exacto. Exacto. O sea, el mercado no te lo refleja en el gráfico que vos ponés porque está interviniendo el Banco Central. Pero claramente si no estuviera interviniendo estaría en niveles de, qué sé yo, 700, 800 fines de octubre o fines de noviembre. Acá me escribe un amigo que aún dice, cuidado con la confianza en una tasa del 145%. ¿No? Porque paralelo a esto, ¿viste lo que hizo el Banco Central? Una locura. Levantó la tasa. Un disparate. Y para ser aspiradora de pesos, pero no... ¿Quién va a ir ahí? Claro. Para ver si mi ley, cuando le pregunta a Willy, ¿qué le diría una persona? Porque la tasa de plazo fijo, ¿a cuánto la humedad la lleva? Y te va a ir a 11, ponés el efectivo mensual. Claro. No te cubre ni la inflación. Claro. O sea, casi una respuesta, el Banco Central a la respuesta que le dio a Willy. Siempre cuando te suben la tasa, eso significa que es una aspiradora de tu moneda. Claro. Cuando lo hace la FED en Estados Unidos es una aspiradora de dólares. Aquí es una aspiradora de pesos. Lo que pasa es que acá tiene un efecto casi te diría perverso. Puerta 12. Porque los principales deudores hoy en la Argentina son el Banco Central y el Tesoro. Claro. Entonces los que pagan más tasa de interés van a ser el Banco Central y el Tesoro. Entonces... Los pasivos... Con lo cual van a tener que emitir para pagar eso. Para pagar los intereses de las leyes. Claro, tal cual. Los pasivos remunerados. Conclusión, hacen todo mal. Todo mal. Piénsale, hacen todo mal. Todo mal y no les importa demasiado. No, no, porque aparte ya se van. Entonces ya saben que se van, entonces suben la tasa y listo. Total, el problema lo tiene el que reciba la bola de los líquidos. ¿Puedo confesar algo? Confiesa. Voy a mostrar por primera vez en televisión... ...el sobre... ...un sobre que recibí con dinero. ...el dólar Milley. Obviamente recibí los dólares. Atentos. Paren la rotativa. Los de Bullrich dicen que yo soy un ensobrado de Milley. Los de Milley dicen que yo soy un ensobrado de Bullrich. Sí. Les voy a mostrar el primer sobre que recibo... ...el primer sobre que traigo a la tele para mostrarles. Recibí los dólares. Recibí los dólares. Es el dólar gatito mimoso. Es cara grande. Es cara grande. Es cara grande. Del otro lado, odio. Digo para todos aquellos que están viendo, efectivamente, soy un ensobrado. Ponenlo en otra cámara que se va con los mástiles... ...se tapaban con los mástiles de la banderita. In Milley, we can't trust. No apoyes negacionistas. Ahora les explico de qué se trata. Privatizador de ríos. Venta de órganos. Milley's reality. Entro of America. Gatito del año. El gatito del año, un gatito del año. ¿Qué es esto? Ahora mostralo en las fotos que te mandé. En estos momentos, en Marrakech, en Marruecos, están haciendo... Hay un encuentro de ambientalistas que están encarando al emisario de Milley que busca el apoyo del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para dolarizar la economía argentina. Esto se está haciendo... Mirá, Milley llegó a Marruecos. Abbas es una ONG muy importante en el mundo que organizó esta protesta contra Milley. Llegó a una... En esa reunión está Cristalina Giorgieva. Ajá. En estos momentos. Porque hay una reunión del Fondo Monetario. Así que los ambientalistas allí en Marrakech están con estos dólares repartiendo los dólares del gatito mimoso. Pronto va a rivalizar con Trump. No, no, es impresionante. Va a rivalizar con... Están... Porque están... Estos ambientalistas están en contra de lo que dijo Milley acerca del calentamiento global. De la agenda 2030. Exactamente. Exactamente. Y que no va a reconocer este estado de país. Así que Milley ha llegado a una protesta internacional. Todavía no es presidente. Y ya... Lindo, ¿no? Y ya genera protestas en contra. ¿Querés un sobre para vos? Me gusta un gatito mimoso. ¿Te gusta? Me gusta un gatito mimoso. Qué lindo que es recibir sobre. Lástima que no me pasa. Pero... El dólar Milley. Ahí está. Me encantó. ¿Eh? Me encantó. Me encantó. Me encantó para los muchachos ahí. No, está bien. Disfruten. Para que se diviertan un rato. Para que se diviertan un rato. Disfruten en las redes sociales. Sí. ¿No? Aquellos que nos llaman a vos y a mí. Sí. Los viejos meados. No, a mí me han puesto una peluca... Che, pará. Me han puesto una peluca de Milley. Yo le digo... A mí también, che. Me la puse a mí. Póngame la peluca, ¿no? Pero sí, a mí me gusta... Sí. De los peinados de Milley... Más, más. Más, más. Más, 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 vos, yo. Sí. Este... Y alguno más. Creo que en Ovarecio también. Che. Aparentemente, comprado por Milley, nos ponen la peluca de Milley y la somos vos. Sí, pero ponga una peluca como la... Porque supuestamente estamos vendiendo al Milley moderado. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A vos y a mí nos acusan de no haber puesto la conferencia de prensa de Patrícia Bullrich. No, pero vos no tenés nada que ver. Pero si no, no tocaba en mi horario, ¿no? Me tocó. No tocaba en mi horario, maestro. Me tocó. Y es más, lo hicimos en vivo al ministro de Economía de Bullrich. La cual, efectivamente. Ahí recibimos el sobre de Patrícia Bullrich cuando lo hicimos. Hoy, ¿a quién tengo invitado? El lunes viene Patrícia Bullrich aquí conmigo a hablar 40, 50, 60 minutos, lo que ella quiera, y voy a recibir el sobre de Patrícia Bullrich. Le digo a los de Milley, así que ya lo tienen. Ya lo tienen. Y hoy viene, por ejemplo, Sebastián Pareja, que me va a traer el sobre de Milley, porque es el armador de Milley en la provincia de Buenos Aires. Así que voy a estar esperando. Y viene Enrique Cebach, que va a ser el presidente del Banco Central de Patrícia Bullrich, a quien le voy a reclamar el sobre en dólares que me lo pague antes de la nota. ¿Con tanto sobre va a instalarte un correo, Eduardo? Eduardo, puerta a puerta. Estoy necesitando un contenedor, un container, si me lo puedes, a mi casa, con todo gusto. ¿Cómo está la militancia digital? A mí me divierte mucho. A mí me divierte mucho la militancia digital. Mirá, nos vamos a ir ahora con otro ensobrado. ¿A quién? Alfredo Leuco. ¡No! Alfredo Leuco, que está en la guerra. Alfredo está en cosas serias ahora. Querido Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? ¿Qué dice Eduardo? Pablo, un gusto escucharlos, por supuesto, aquí desde Tel Aviv. Estoy en la calle Herbert Samuel, que es una de las principales de esta populosa ciudad, de esta sociedad de Tel Aviv, que es tan internacional, que es tan cosmopolita. Y estamos aquí en esta calle para mostrarle uno de los epifenómenos vinculados a la guerra desatada mediante crímenes de guerra por parte del grupo terrorista Jamás, que es la ausencia de gente en las calles. Estamos viendo, por ejemplo, aquí a nuestra derecha, estamos al lado del mar, donde he venido en otras ocasiones de turistas y siempre están llenos de gente que está haciendo heroísmo, que está entrenando. ¡Ay, se nos cortó la transmisión! Bueno. Y aquí... ¿Ahora me están escuchando? Sí, perfectamente bien ahora. ¿Ahora me están escuchando? Sí, no veo prácticamente un alma en la calle. Exactamente, en un lugar donde habitualmente es un lugar de fiesta, de celebración de los jóvenes. De este lado de la calle, Samuel, Gabriel Samuel, están distintos boliches, restaurantes, donde generalmente están atestados de jóvenes brindados. Hoy es 19, es decir, el pre-Shabbat, en donde habitualmente los jóvenes... Y están prácticamente todos los negocios cerrados y hay muy poca concurrencia. Estamos viendo allí en el fondo un edificio blanco, que es el edificio de la Embajada Norteamericana aquí en Tel Aviv. Esta es una de las noticias. Hoy estuvimos en el Muro del Mentos, en el Cótel Amaraví, y también nos llamó, de hecho, gente que hace muchos años que vive en Israel, nos llamó poderosamente la atención la muy poca gente que estaba rezando frente a uno de los símbolos del judaísmo. Decían ellos que ni siquiera durante la pandemia, durante el COVID-19, había tan poca gente. Estamos hablando del Muro de los Lamentos, con lo que significa para la religión judía, a metros prácticamente de la mezquita de Omar, que es uno de los grandes símbolos de los musulmanes, y a la vuelta de lo que es, obviamente, el lugar sagrado del cristianismo en el Santo Sepulcro. Y en todas esas callejuelas llenas de sabores, de olores, de colores, de distintas nacionalidades, donde es muy difícil transitar por la oferta permanente, por el regateo que hacen los comerciantes, caminábamos con una tranquilidad como si estuviéramos solos en la ciudad. Este es uno y solo uno de los epifenómenos económicos, sociales, que se está produciendo en estos momentos, amigos. Eduardo, Alfredo, vos sabés que recién charlé con la vicealcaldesa de Jerusalén.